Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama y cuando lo hace está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La iglesia y la sociedad los necesitan. Con sus planteos, con el coraje que tienen, con sus sueños e ideales, se caen los muros del inmovilismo y se abren caminos que nos llevan a un mundo mejor, más justo, menos cruel y más humano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo. 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 La Iglesia de Jesucristo.